Agua, 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 que te bendiga y te guarde Agua, 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 agua Serpenteantes formas, burulando entre las sombras Urulando las aves rapaces, despliega la visión nocturna Envuelve la masa, abrumadora confusión El pánico cala tus huesos, vísceras sonoras caen El universo se contrae, expande al son de notas huérfanas En laboratorios se almacenan Especímenes afectados por las deformidades propias del síndrome de los dedos Despellejadores de vinilos compulsivos Maníacos Ellos son, y no otros, los artífices de las muestras sonoras Que nutren a una red de catadores Que degustan un producto de primera calidad De primerísima calidad Sextómese por nuestra edad Exponga aquí su buen hacer para el auditorio El que nos deleite con las muestras sonoras de Merkel De los antilugios de estadiofónicos La voz de su amo dice Pues que acata la norma Acata La mitocondria La mitad de sus unidades que nos hayamos perdido Hay que pensar que la máxima es parte de tu asilo Al ser incontrolado no importa a sus ciudadanos El mensaje de estadounidenses con el control de su mental No tienes tu opinión subirle a volante a vos para asistir Deleítate con el descarce que está superpuesto en tus manos Hacer un proviso como su maldito Y es importante por ello el tasco contra y su Estar profundo, y en el cuales son Tocca mis intereses que manejan En Catalec los antalalinos de Tía Terrambe y Gérna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!